En una jornada histórica se está tratando el desafuero de Julio De Vido y todos estos móviles, todas estas antenas, todos estos cables, todos estos periodistas, todos estos analistas que están en este momento adentro del Congreso, están analizando, están especulando, están proyectando qué es lo que va a pasar. Sin embargo, ayer en la calle me llegó una sorpresa porque la posta la tenía este tachero. Mayra, ¿la mano se la van a soltar? De ninguna manera. Ya me dice que van a apoyar a De Vido, eso es lo que me dijo recién. Y ponele la firma que van a apoyar a De Vido. ¿Vos ya lo sabías? Sí, ¿y qué te parece? Yo vengo corriendo desde allá con una diputada que te preguntaba a vos. ¿Y vos qué más querés? Me hubiese encontrado a mí, no tenía problema. Hay que tomar más taxis, hay que preguntar a la gente, claro, era obvio que le iban a apoyar, y yo haciéndome toda la rosca mental. Y vamos a recurrir al mismo recurso, ¿por qué? Porque el tachero está siempre informado, está siempre online con la radio y también con los pasajeros. Y si vienen por el Congreso, ¿por ahí algún diputado trajo? No, traje a un chofer acá. Perfecto, ¿un chofer de un diputado? Un chofer de una diputada. Pienso que De Vido para abajo. ¿Y vos pensás que hoy, a la noche, vamos a tener la foto de De Vido con casco? Con casco, sin casco, pero que esté donde tiene que estar. ¿Dónde sería? Allá, con ba y con todo, haciendo un asado allá. ¿Cuál es la relación entre todos ellos, además, de que todos estos están con casco y en la cárcel? Bueno, te falta una fotito a toda esta, la última, la más difícil, la figurita difícil. Quizás esa es la foto del día. Sí, la foto del día y después de esa viene la de Cristina, ¿no? La jefa de la banda, tenemos a De Vido, que el que estaba por debajo de Cristina, digamos, cumpliendo las órdenes, pero era la cabeza de todo el Ministerio de Planificación. Y todas las demás fotos que vamos a mostrar son los funcionarios de segunda línea que ejecutaban las órdenes de De Vido y Teresa, su puñado, ahí también, que todos presos por causas de corrupción. ¿Cuántas causas acumula toda esta gente? Más o menos, a veros o modo, por lo menos De Vido. De Vido, más de 200 si tomamos los últimos cuatro años. Y si sumás al resto de las personas, y superamos las 300 causas. De Vido es el que está en la cúspide, es uno de los que más procesamientos tiene y más causas avanzadas. Señor, ¿cómo le va? Hola, bien. ¿Qué sentís ahora que pasás frente al Congreso? Yo quiero que De Vido vaya preso, porque creo que el gobierno de Cristina fue el más corrupto que hubo en la Argentina. Atrás de este utilitario está el diputado Taylade. Todo el mundo se imagina que podría estar en la Cámara, pero no, está acá. No se cobra. Diputado. No se cobra, no se cobra. Diputado, ¿lo molestamos un segundo? No. ¿Va a ir a la Cámara? No, ¿a la Cámara acá? Sí. Como es diputado, digo, bueno, por ahí trabaja la Cámara. Sí. Pero no quieren dar un quórum. No, no tengo ganas de hablar con vos. Lo dejamos. Diputado, listo. Hasta luego. Diputado Taylade, ¿lo conocés? ¿De qué partido es? Del Frente para la Victoria. No los quiero ni ver a ninguno de Frente para la Victoria. Con los que nos han robado, nos han arruinado, ¿cómo vamos a querer verlos? No queremos ni ver que vayan todos presos. El señor. Dígame. ¿Debido? Preso. Cristina. Presa. ¿No será demasiado? No, es poco. ¿Cuánta plata se robaron? Es que son millones y millones. Vos pensá que solamente estas dos, por la cual se pidió que hoy el desafuero que está siendo tratado y la detención, son miles de millones. 26 mil millones en una y miles de millones en la otra. Es incalculable la plata de sobreprecio y que esa plata, la gente lo que tiene que entender, es que es plata que la robaron a ellos. Muy bien, vamos a ingresar ahora al 151, si me dejan. 151, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde va? ¿Este no llega? ¿Llega a Esaiza? No, no pasa con dirección. Estoy buscando el colectivo que vaya desde Congreso hasta Esaiza. ¿Alguien conoce el dato? Cuando uno no sabe qué colectivo tomar, es el del kiosquito, ¿no? Que pobre hombre, siempre tiene que estar respondiendo un montón de preguntas, como por ejemplo, ¿dónde se carga la SUBE? La SUBE, ¿dónde se carga? La SUBE, en el super. Te hincha mucho con eso, ¿no? Qué terrible. No, pero todo bien. Bien, pero te voy a hacer una más difícil. Mientras digan un buen día y gracias, está todo bien. Bueno, gracias. Y una pregunta más. Decime. ¿Algún colectivo o algún celular que te pueda llevar desde Congreso hasta Esaiza? El 86. ¿Y por autopista rápido? Real, que sea lo más rápido posible. Del anexo, ahí Tomás, va directamente por autopista, Esaiza, 86. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? Bueno, esperemos que esto sea una metodología a adoptar, porque si no, nos entra un corrupto y nos sale un corrupto. Recordemos que entra Cristina, que entra Scioli en las próximas elecciones y sale debido. Entonces, lo importante de todo esto es que la Cámara empiece, el Congreso empiece a tratar el desafuero de todos los miembros que tienen causas de corrupción y que la justicia también pida el desafuero. Es un precedente muy importante, no solo entorpecer el curso del proceso o el peligro de fuga, sino también la continuidad de procesamiento. 176 votos fueron afirmativos. Acaban de mandar un audio diciendo que son 177 votos aprobados. ¡No! ¿En serio? Sí, te lo juro. O sea, ¿lo desaforaron a debido? Sí, ya está. ¿Y ahora entonces? Te están buscando. Este es el colectivo que nos va a llevar a nuestro próximo destino. Subimos. Con la sube en la mano o el pedido de desafuero bien firmado. Señor, ¿llega a la penitenciaría en Esaiza? No, no. ¿Pero Esaiza no llega? Sí, tenés que esperar el de cartel rojo. Ah, bueno. Bueno, esperamos. ¿Sabés qué? Esperamos 12 años, podemos esperar un poco más. Un poco más. Hay que tener paciencia. En 2004 fue la primera denuncia contra Julio De Vido y hoy cayó preso. Este es el que vale. ¿Cómo le va, señor? Hola, hola. ¿Vamos a Esaiza? Sí, sí, sí. ¿Pasa por la penitenciaría? Cerca. Muy bien, la nota empezó hoy en el Congreso, termina ahora. En momentos nada más en la penitenciaría en Esaiza, en la cárcel de Esaiza. Ahí es donde va Julio De Vido. Quizás tengamos la foto y ahí es hacia donde vamos.